Muchas gracias. Estaba un poco preocupado porque, os voy a contar un secreto, cuando me estaban poniendo el micrófono me han dicho que este robot que vosotros veis ahí me han recalcado la importancia de acabar en tiempo porque si no sale y te echa del escenario. Y yo que le estaba, me he venido, me he sentado, le estaba mirando y he pensado, digo, no es muy grande, no creo que pueda conmigo y yo que no soy muy listo, pero veo muchas películas, he pensado, digo, seguro que tiene algún secreto, los robots más pequeños son los más peligrosos, este seguro que me da alguna descarga y me echa de aquí. Así que, el resumen es que voy a ser muy breve, voy a cumplir el tiempo y voy a ir muy rápido dándoos unas pinceladas de cómo estamos aplicando inteligencia artificial en el mundo de la industria. Me llamo Santiago Pérez, llevo la parte de infraestructura inteligente dentro de NTT y esto incluye toda la parte de gestión de la información y gestión del dato dentro de nuestras infraestructuras. Yo quiero empezar con una reflexión sobre inteligencia artificial y si es esto inevitable. Estamos hoy en día viendo que cada vez tiene más aplicaciones dentro de nuestros negocios y es algo que, bueno, parece imparable, pero todavía tiene un recorrido muy, muy largo y que vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir desarrollando. En realidad, vivimos en un mundo hiperconectado y estamos dotando de una capacidad cognitiva a todos los sensores que estamos añadiendo dentro de nuestras redes y, sobre todo, estamos cada vez más recogiendo más información, dando una capacidad más compleja al dato, pero también expandiendo nuestros vectores de exposición al riesgo. Estamos añadiendo cada vez más vectores de ataque a nuestras redes. Y es este el riesgo que necesitamos una ayuda adicional para mitigar este tipo de situaciones que vamos a ver cómo van a ir creciendo. Voy a introduciros cómo están los sistemas de control industrial. Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, muy predictiva, pero también ya en algunos momentos reactiva a las situaciones que se va encontrando. Cómo lo estamos aplicando en barcos, en una industria que es bastante receptiva a todo el cambio digital. Y vamos a hacer una conclusión para que veáis un poco los siguientes pasos cómo podemos enfocarlo. Para mí, una de las cosas importantes en todo este tipo de redes es ver cómo las estamos conectando. Cada vez más los PLCs, todos los sistemas SCADA, la parte de controladores, están siendo conectados a todas nuestras infraestructuras. Prácticamente cualquier industria ya tiene soluciones de este tipo y gestionando multitud de procesos. Y lo que nos estamos encontrando es que estamos añadiendo cada vez más vectores de ataque a toda la cadena industrial. Nos estamos exponiendo no solo a ransomware, sino a todo tipo de malware y sobre todo a ataques muy concretos en ciertos PLCs. Aquí hay algunos ejemplos bastante buenos de cómo se puede mitigar. Hay gente muy capaz y productos muy concretos que nos pueden ayudar a gestionar este riesgo cada vez más evidente. La complejidad de todo esto y es lo que nos viene a nosotros a preocupar es que la velocidad de convergencia entre la parte de IT y OT es vertiginosa. Nos estamos encontrando en unas situaciones donde es una industria que no está preparada para esta recepción de toda la información que le está llegando y de toda esta gestión de la seguridad que hay que ver. Y el reto realmente es cómo vamos a conectar estas dos tecnologías de una forma segura. Nosotros tenemos algunas ideas, pero bueno, hay formas de abordarlo desde muchos puntos de vista. Pensar que hoy en día se calcula que el 80% del dato se genera en el Edge. Todos estos sensores que estamos conectando están cada vez más generando unos datos y una información que tenemos que utilizar para tomar decisiones importantes para nuestros negocios y que al final todo esto es una exposición a la integración que tenemos que tener dentro de nuestros sistemas y que tiene tanto unos riesgos y unas amenazas que hay que saber gestionar. Nosotros lo que vemos dentro de todos estos procesos es trabajar con una metodología y una forma de control que nos ayuden a dar una visualización de cómo podemos controlar y hacer un gobierno estable de las soluciones que estamos incluyendo dentro de nuestros sistemas. Muy rápidamente, lo que nosotros nos encontramos en los entornos industriales es que son inseguros por diseño. Este tipo de dispositivos están diseñados para tener una alta disponibilidad, para no fallar, pero no están pensados para la ciberseguridad. Cada vez más hay una falta del contexto de dónde se van a conectar. En un principio eran algo aislado, que no tenían por qué tener una conectividad en la parte de red. Es decir, bueno, pues estaban muy independientes del entorno de IT donde ahora se tienen que conectar. También nos encontramos que son tecnologías que llevan 30 años en el mercado, que no han evolucionado a la misma velocidad. Nosotros hoy en día no pensaríamos en tener servidores con más de 5 o 10 años. Hay tecnologías que tenemos que conectar a nuestras redes que llevan muchísimo más tiempo funcionando. También hay una falta de colaboración entre los dos mundos. Hay algo que la parte de IT y IoT es algo que tiene que mejorar y es esta colaboración entre ellos para entender qué necesidades hay en ambos mundos. Y esto es una barrera cultural que había uno de los ponentes que explicaba al principio que, bueno, es algo a salvar y algo a trabajar cada vez más. El mundo hiperconectado nos lleva a tener esta conectividad y a esta exposición al riesgo cada vez mayor. Estamos dejando conectarse a nuestras redes a dispositivos que a lo mejor no tienen la seguridad suficiente y son una debilidad más en nuestro sistema y una atención añadida que quizás necesitemos ir controlando de, bueno, pues con elementos adicionales en nuestras redes. Y sobre todo, hay una organización muy diversa, muchos diferentes interlocutores para hacer entender la importancia que tiene la ciberseguridad y el control y el gobierno de la información que estamos teniendo dentro de nuestros entornos. Por lo tanto, para mí, es un caldo de cultivo ideal para que haya un actor por detrás de todo esto que nos ayude a mitigar, gestionar y, sobre todo, dar una protección adicional a los entornos que estamos gestionando. La inteligencia artificial que estamos utilizando hoy en día, la principal actividad que tiene es reconocimiento de su alrededor. Cuando hablamos de inteligencia artificial y ayer lo comentaban también de una forma mucho más extensiva, es una inteligencia que es capaz de ser, entender el entorno que tiene alrededor, de interactuar con él y, sobre todo, comprender qué tipo de sensores hay, qué tipo de conectividad, qué funciones hay y qué puede hacer para gestionarlo y, sobre todo, tenerlo, bueno, hacerlo visible dentro del ecosistema. y ahora ya no va. No hay siguiente porque no... se me han acabado las pilas. ¿Me podéis pasar? Me podéis pasar, pero si no va a salir el temi y el este a por mí. Que sepáis que mientras... ¿No va? Vale. Y este sería el segundo punto. Hablábamos antes de data lakes de información, de datos encontrados donde la inteligencia artificial se nutre de la información. Estos repositorios al final son cantidad de información que nosotros utilizamos para dotar cada vez de más procesos a esta inteligencia artificial que sepa manejar, que sepa prevenir y, sobre todo, que sepa qué dispositivos son legítimos y cuáles no dentro de los entornos. Y, sobre todo, que haga algo más allá de lo predictivo, que vaya a un reactivo donde sea capaz de gestionar ese riesgo y de gestionar incidentes y responder a tiempo cuando nosotros, cuando nuestros operadores no sean capaces de hacerlo. El humano tiene una respuesta limitada, la inteligencia artificial es mucho más rápida que nosotros a la hora de mitigar riesgos y, sobre todo, a la hora de gestionarlos. Estaréis viendo que, cada vez más, los shocks de diferentes compañías lo que incluyen es un operador virtual para hacer esa búsqueda de vulnerabilidades y, sobre todo, de respuestas masivas a todo este tipo de incidentes que nos encontramos porque es muy, muy relevante el tiempo en el que actúas ante un incidente. Nos basamos en una metodología muy, muy estandarizada dentro del mercado. Lo que más nos va a preocupar es dar visibilidad de qué es lo que tenemos en estas redes, cómo vamos a descubrir esta red y qué es lo que hay dentro de nuestro entorno. Vamos a prevenir y nos vamos a proteger, vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que este entorno es seguro. La protección es lo determinante y es donde más podemos aportar desde NTT en este tipo de soluciones. vamos a trabajar con la inteligencia artificial para descubrir estos patrones o estas posibles amenazas todavía no conocidas. Sabéis que avanza muchísimo este mercado y hay mucha presión en descubrir estas necesidades y estas desviaciones de los mercados del ataque que hay en nuestros entornos. Y, sobre todo, vamos a generar y vamos a dar una respuesta rápida a todo el posible incidente y la capacidad que hay de actuación sobre él. Cuanto más preparado esté el entorno y nuestros sistemas para responder a un ataque, menos tiempo durará y menos daño nos estará haciendo. Y, sobre todo, y aunque es algo que a mí no me gusta contar a los clientes que una solución contra un ransomware es un backup, a mí me gustaría decirles que hay una solución previa a todo esto, tomaremos las medidas necesarias para garantizar que no se debe implicar sólo una única medida de control a esto, sino que tiene que haber varias salvavidas para solucionar una situación compleja. Os cuento un poco en el mercado dónde estamos de los barcos conectados. Actualmente es una industria que está creciendo muchísimo. Prácticamente el 90% de los bienes de consumo que tenemos en Europa viene por barco. todo lo que estamos pidiendo en los diferentes entornos nos llega por este tipo de medios de transporte. Y es una industria que está muy preocupada por los diferentes entornos en los que se ve. Sobre todo, uno de los KPIs que tiene y es muy relevante es el clima. Depende muchísimo de los entornos y del clima para llegar a tiempo a entregar todas estas mercancías. Se mide muchísimo a través de los sensores que llevan los barcos en protocolos de gestión de ruta y de seguimiento de los mismos, cómo va a ser esa ruta y cuándo va a llegar. Hay muchos hándicaps en esto. Sabéis que cuando sale un petrolero del puerto él sabe el origen pero la mercancía se va subastando. Él no sabe el destino de dónde va a entregar la mercancía. Todo esto se va vendiendo sobre su ruta y puede acabar en un puerto que no está definido. Todo eso necesita unas medidas y de unos controles adicionales y sobre todo muchísima información para gestionar todo esto de una manera proactiva y mucho más sensata a la hora de abordar el cambio. Y todo esto nos lleva a pensar qué es lo que se puede hacer dentro de un barco que hoy en día está hiperconectado también cómo podríamos aplicarle cierta metodología para darle sentido a lo que estamos haciendo. Esto es un ejemplo real de uno de nuestros clientes donde tiene a bordo del barco multitud de sensores más de 200 diferentes tipos de sensores. Como anécdota de mí hay uno que me gusta mucho y es uno que está en los motores de combustión donde está oliendo cómo se está quemando químicamente el combustible y está detectando si tiene cualquier desviación en esa impureza o está detectando impurezas en el consumo para prever si va a haber que hacer un mantenimiento en el siguiente puerto o si tiene un problema en la combustión del aceite o del combustible que está haciendo y está oliéndolo continuamente. Y esa información la están teniendo en tiempo real no sólo la gente que está al mando en el barco sino diferentes interlocutores en cada uno de los puertos de destino o de la naviera para tener ese mantenimiento y esa actitud para cambiar la pieza en el siguiente puerto de destino. lo que estamos haciendo es seguir este modelo de gestión descubrimos todos los sensores que hay dentro del barco y todos esos vectores de ataque posibles que va a tener establecemos unas medidas de protección suficientes para garantizar el control y el correcto gobierno de la IT y la OT que lleva este barco protegemos y se activan unas medidas de protección muy concretas con unos equipos activados preparados para actuar rápidamente en esta eventualidad y sobre todo respondemos con los sistemas que hay a bordo para poder mitigar y minimizar el impacto que tenga cualquier tipo de ataque dentro de este tipo de este barco. Concluyo porque todavía este sigue ahí no ha salido a por mí. Una metodología muy básica y es dónde se puede crear el gobierno dónde se empieza a crear el gobierno de una solución de OT desde el punto de vista de ciberseguridad. Nosotros lo vemos desde un punto de vista consultoría. Realmente, tienes que saber qué requerimientos de negocio tienes y cómo los quieres adaptar dentro de tu necesidad de día a día. Saber qué análisis de riesgos vas a hacer y sobre todo qué gaps tienes ahora mismo en la gestión de los mismos. Es muy importante que alineemos la estrategia que va a haber. Cómo vas a tener esta necesidad de gestionar el riesgo y cómo vas a saber a lo que te vas a enfrentar en este tipo de entornos. Crear una hoja de ruta sobre los siguientes pasos que tienes que dar. Algo muy práctico y fácil de entender. Evaluar si la arquitectura que tienes actualmente es la necesaria o no. Diseñar, cambiar y preparar ese cambio para adaptarlo y sobre todo hacer un control de todas las plataformas y toda la automatización que vamos a poder tener para dar esta respuesta rápida en las diferentes arquitecturas. Y por último, tener un equipo preparado que sea adicional a lo que vayas a tener alrededor de tu IT para dar esta optimización y esta mejora continua a los entornos de soporte y control. Y hasta aquí la ponencia muy breve sobre la evolución que va a tener y termino con otra reflexión que es realmente entender si esto es una evolución o una revolución. la inteligencia artificial aplicada en este tipo de entornos que para mí, obviamente, es la segunda parte. Es más una revolución que una evolución de lo que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias.